Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Compañeros! Miguel Acevedo, vicegobernador. La legislatura aprobó la intervención del ERCEP. Silvia Lea de Pérez, legisladora provincial de la Unión Cívica Radical, pide que se designen a los directores del ERCEP por concurso. Negociación salarial, reunión en casa de gobierno. UATRE llegó a un acuerdo con ACNOA. Hugo Ledesma, legislador provincial partido justicialista, autorizaron nuevos subsidios para call centers. Claudio Viña, legislador provincial Nueva Fuerza, modificarán la ley de apoyo a empresas de call center. Mario Dionisi, secretario general de SADOP, solicitan que se incluya a los privados en el boleto gratuito docente. José Celeme, legislador provincial Unión Cívica Radical, planteó una cuestión de privilegio por haber sido atacado. Héctor Viñuales, presidente de la FED, analizó el impacto de la situación económica en Tucumán. Fundación Escuchar, actividades inclusivas. Invitan al público a su taller de lenguaje de señas. Aprobó la legislatura de Tucumán el DNU enviado por el gobierno de la provincia que permite la intervención del ERCEP. Una sesión muy productiva, muy extensa y altamente positiva, diría yo, en virtud de que se trataron temas que incumben hoy y que preocupan a la sociedad, como ser el tema de la electricidad a través de la intervención del DNU que mandó el Poder Ejecutivo para la intervención del ERCEP, también el programa de vacunación del dengue y además lo que hay que destacar es que en esta amplia discusión que se dio en el recinto se pudo conformar y consensuar. Un diálogo que trabajó sobre el consenso más que sobre el disenso, como lo venimos diciendo. Por eso es que en algún momento el tratamiento de los consenters arrancó con una votación dispare y se terminó unificando, aprobando todo por unanimidad. También resaltar la figura del primer gobernador que tuvo Tucumán, de Bernabé Arauz, el héroe tucumano que vamos a través de la legislatura y todas las acciones que se están haciendo, resaltar y destacar porque es digno de que lo honremos como el héroe que es. Así que se van a realizar también actividades en monteros y en trancas este día domingo, por lo cual aprovecho para invitar a toda la comunidad a que participen de estos importantísimos actos. Y además también se dio al principio el acuerdo a 15 nuevos jueces, con lo cual estamos cumpliendo con los pedidos del Poder Ejecutivo para que los tres poderes funcionen en plenitud. Desde el radicalismo rechazaron el DNU que autoriza la intervención en el ERCEP. ¿Entienden que no es el mejor camino para dar soluciones a los tucumanos? Nadie es culpable de nada y son todos culpables. Entonces DED le echa la culpa a Trasnoa, Trasnoa le echa la culpa a la provincia, a la provincia le echa la culpa al ente de control y acá son todos responsables. Debe ser el único lugar del mundo donde las empresas de servicio no prestan servicio pero les autorizan que aumenten las tarifas. El único lugar del mundo donde las empresas de control no controlan pero el Poder Ejecutivo le hace transferencia de fondos extraordinarias además de los fondos que tienen. Esta empresa, este ente de control, nosotros no estamos de acuerdo que hoy se lo intervengan. Lo que queremos es que regularmente se pongan de nuevo los directores y que esta vez se llame a concurso para cubrir el cargo de los directores. Porque vamos a ver, hoy tendría que estar compuesto por tres directores, pero ¿cómo estaba? Estaba solamente con dos porque había uno que había renunciado y esos dos tienen el mandato vencido. Se les venció en noviembre, o sea, quien está en mora es el gobernador de la provincia, el Poder Ejecutivo, que debería haber mandado ya la terna a la legislatura. Entonces lo que le pedimos al gobernador es que realmente sea diferente, que llame a concurso, que ponga gente independiente, que ponga gente capacitada, que pueda verdaderamente hacer el control que los tucumanos necesitan. Después de una reunión en Casa de Gobierno, UATRE y ACNOA llegaron a un acuerdo salarial para el sector. Pasamos de un jornal que el año pasado terminó en la actividad cintícola de 6.200, hemos pasado ahora a un jornal de 20.150 pesos, eso es para la categoría más baja del convenio. Y en cuanto a la cosecha, que es lo más importante, pasamos de una maleta de 204 pesos a una maleta de 650 pesos. Hoy puedo decir que hemos superado el índice interanual y bueno, también cabe destacar que hemos puesto una cláusula de revisión para julio, donde esa cláusula se activaría en caso de que la inflación supere los índices y también pusimos de que el jornal más bajo en julio llegaría a 22.000 pesos y la maleta 719. Nosotros queremos discutir condiciones de trabajo, nosotros hemos armado una comisión técnica donde queremos que se cumplan este tema de los baños químicos, de los comedores en la finca. Es muy importante llevar a cabo esta negociación. ¿Aprobó la legislatura tucumana la extensión de subsidios para tres call centers que trabajan en la provincia? Me parecía que eran medidas necesarias por la cantidad de trabajadores que tienen. Vivimos siempre la amenaza de que si el gobierno no ayuda se van de la provincia, así que la verdad que si bien era necesario y entendemos que había que acompañar, también hay que revisar cómo se están comportando ellos con los trabajadores, qué medidas de seguridad y garantía de continuidad le vienen dando a ellos. Por el momento, obviamente, hemos decidido acompañar apoyando al Ejecutivo y apoyando el pedido que viene de ahí del proyecto. Sí, las empresas están en esta mecánica hace muchos años. Creo que podría haber sido abierto más que direccionado, pero entendíamos que era necesario, por eso hemos acompañado. Son empresas que por su función puntual pueden estar radicadas en cualquier parte del país o del mundo y utilizan eso de presión, es decir, bueno, elegimos Tucumán, pero nosotros queremos tener estos beneficios, ¿no? Un tema que va a haber que revisarlo porque esto viene de continuidad tras continuidad que se viene otorgando, digamos, la renovación. Desde la oposición explicaron por qué finalmente se apoyó la entrega de subsidios a Call Center. Los subsidios que se venían sucediendo cada tres años a tres empresas determinadas, donde el Estado Provincial les subsidia justamente un 25% de su nómina salarial con el objetivo de preservar la fuente de trabajo, estamos hablando de más de 4.000 puestos de trabajo. Teníamos objeciones en lo personal, algunos legisladores de la oposición también, sobre que estos subsidios eran dirigidos únicamente a estas empresas y no para fomentar la erradicación o el desarrollo de la actividad en general y generar más puestos de trabajo. Bueno, ante esta situación el oficialismo accedió a tratar en los próximos días una ley para que se incluya en el beneficio que tienen estos tres Call Center a las demás actividades que tengan que ver con la misma profesión o en el mismo desarrollo. O sea que todo Contact Center o Call Center que se instale en la provincia a partir de ahora va a tener el mismo tipo de beneficios. Ante esta situación hemos decidido dar vuelta a nuestra posición inicial dirigido puntualmente a tres y acompañar el proyecto y esperar que obviamente el oficialismo que estaba representado por su presidente de bloque Roque Álvarez cumpla con el compromiso de hacer una ley agregada para incluir a los demás. El Complejo Fútbol Las mejores canchas para desplegar tu magia Fútbol 5, 8 y 11 Con instalaciones y campos de juego como tu equipo se merece Mandanos un mensaje al 381-2087-140 Y vení a vivir el fútbol y disfrutar con amigos ¿Qué estás esperando? El Complejo Fútbol Santa Fe 3450 ¿Quién querido en la Norte? ¡Norte! ¡Acá! ¡Nosotros! Donde haya uno de los nuestros siempre va a estar la más nuestra ¿Maní tenés? Cerveza Norte La más nuestra Vuelta al cole con Copitec Librería Encontrá el mayor surtido y las mejores marcas en útiles escolares Recibimos todas las tarjetas y con Club La Gaceta descuento todos los días Copitec es tu librería San Martín 583 Tucumán Estamos realizando mega operativos contra el dengue en toda la provincia Recorremos los barrios buscando pacientes con síntomas para brindarles atención Intensificamos la eliminación de criaderos y concientizamos a la población Realizamos tareas de fumigación para eliminar al mosquito adulto Para prevenir el dengue Empecemos por casa ahora Ministerio de Salud Pública Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Gobernador Desde el Sadov piden al gobierno provincial que se incluya a los docentes privados en los beneficios para docentes respecto al transporte público La agenda ha sido muy amplia Obviamente que lo primero tratado ha sido lo salarial Ha sido este tema del boleto educativo que se ha anunciado que el beneficio llegue a los docentes Nosotros le venimos planteando a la señora ministra y al ejecutivo de la provincia que todo derecho que se obtenga para los docentes estatales tiene que llegar para la gestión privada Y después que todo el fondo se garantice Y todavía tampoco tenemos el tema de incentivo docente y conectividad Estaban los directores de privado Ellos están viendo si desde tesorería ya se pueden girar los fondos hasta mañana para que cobren la diferencia vía subvención de lo que ha sido el aumento salarial Y después toda la otra agenda que tiene que ver muy en particular también con la misma dirección de privado como es las contrataciones irregulares el trabajo en negro En eso hemos generado una mesa de trabajo donde vamos a acercar todas las denuncias que nosotros ya tenemos Y si no tenemos soluciones vía los funcionarios lo que nos queda es la lucha Nosotros ayer tuvimos asamblea de delegados Estamos planteando una movilización de antorchas para la semana que viene Esperemos que el ejecutivo que los funcionarios que están hace poco asumidos realmente entiendan lo que está pasando Y como digo, que lleguen los fondos a la gestión privada porque sin eso podemos poner fuentes laborales El legislador José Seleme del radicalismo planteó una cuestión de privilegio tras haber sido atacado a golpes mientras participaba de un evento deportivo El día viernes pasado concurrí al estadio Atletico Tucumán en el Club de Mis Amores con mis hijos y con un par de amigos 21 horas aproximadamente fui fruto de una agresión una trompada en el rostro e insultos irreproducibles por el solo hecho de pesar de haber cometido una opinión de pensar distinto Bueno, planteo hoy la cuestión de privilegio para que nosotros los parlamentarios podamos dar libremente todo no únicamente nosotros libremente nuestra opinión ¿A quién fue? ¿Lo ha denunciado? Javier Omodeo Tío de la diputada de Creo Diputada Nacional de Creo ¿Y por qué justificó la agresión? En realidad no me dijo nada pero según los trascendidos fueron por declaraciones mías por los negocios que tiene la familia Omodeo con el gobierno de la provincia Bueno, en fin, fueron declaraciones hechas en su momento justamente faltando el respeto a nosotros legisladores porque yo no me considero ningún ñoqui vengo a trabajar me sacrifico que sirva para que no nos vuelva a pasar lo mismo nos costó muchísimo reconstruir el sistema democrático donde nos respetemos uno con el otro y respetemos la diferencia a pesar de muchas veces pensar distinto El PBI argentino se contrajo un 1,4% durante el último trimestre de 2023 sin embargo el riesgo país está en su punto más bajo en los últimos tres años esta situación fue analizada por el presidente de la Federación Económica Héctor Viñuales Siempre va a tener las dos visiones ¿no es cierto? Por un lado que el riesgo país vaya bajando empieza tiene que ver claramente también con las expectativas de bajar la inflación 1.500 puntos estamos todavía muy lejos pero antes hace un tiempo estamos en 2.500 entonces que estemos en 1.500 es una buena una muy buena noticia buena noticia que la inflación está bajando en niveles que todavía seguimos siendo muy alto pero en el interior en el interín perdón esto ha ido de alguna manera generando una caída de la actividad económica porque una de las herramientas que se ha utilizado es la no emisión de moneda y eso se ve en la caída de venta ha caído la actividad fabril 9-10% el último informe que dio CAME y tenemos un 54% de la capacidad fabril que no está trabajando entonces bueno lo que se está haciendo se está sincerando la economía con un costo social importante y lo que estamos tratando todos desde el privado y el público mantener la mayor cantidad de gente para que cuando esto comience a arrancar esperemos que sea en abril-mayo siendo optimista podamos tener la mayor cantidad de gente trabajando a lo nuestro ¿no? Hola buen día a todos mi nombre es abril-valenzuela nosotros somos fundación escuchar y hoy queremos invitarlos a todas las personas que quieran aprender lenguas de señas aquí en el ente cultural los días martes a las 7 de la tarde desde la fundación escuchar invitan al público en general a participar de su taller de lenguaje de señas que empieza el próximo martes la fundación escuchar viene trabajando hace ya más de 4 años trabajamos con jóvenes sordos hipoacúsicos y realizamos talleres también inclusivos estamos con el taller de computación que se dicta los días jueves aquí en el ente cultural a las 4 de la tarde para personas sordas hipoacúsicos y oyentes el taller de lengua de señas que se dicta los días martes a las 7 de la tarde y para más información podés encontrarnos en facebook con el nombre de fundación escuchar escuchar tucumán y mi número de contacto para las inscripciones es 155 34 17 97 esta noche comienza la temporada 2024 del ballet estable de la provincia se van a presentar el ballet estable de la provincia y el ballet contemporáneo de la provincia ambos con una propuesta el ballet estable de la provincia presenta el estreno de una obra que se llama Los Amores de Lola Mora como vos sabrás Lola Mora ha sido una artista internacional además es una militante del feminismo además es una persona que ha roto absolutamente todas las estructuras para poder hacer que su obra maravillosa nos represente en el mundo tucumán está en el mundo a través de la obra gloriosa de esta escultora estas presentaciones se van a realizar en el teatro San Martín se presenta hoy a las 21 horas mañana a las 21 horas y el sábado a las 21 horas después hay más funciones programadas la modalidad de esta presentación es la mitad del teatro es con invitaciones y la otra mitad es para el día de hoy con acceso libre y gratuito mañana es absolutamente acceso libre y gratuito y esta es una modalidad del ente de cultura para acercar los bienes culturales con un sentido social ¡Gracias por ver el video! En todolandia.com.ar encontrás la más amplia variedad en artículos de librería comercial y escolar, sin moverte de tu casa o tu oficina, toda la línea Faber-Castell y las mejores marcas, ofertas, exclusivas, todos los medios de pago y envíos gratis. Todolandia.com.ar, tu tiempo es para vos. Llevame tus sentimientos, llévame de viaje con tus ojos, llévame de viaje con tu calor. Bien querido, una Norte. ¡Acá! ¡Nosotros! Donde haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. Maní tenés. Cerveza Norte, la más nuestra. Esta decisión que ha tomado el Poder Judicial de descentralizar los servicios de justicia a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Y agradecerle a la Suprema Corte de Justicia para que hoy mejoremos las instalaciones de los juzgados de paz, como en este caso de la jurisdicción de la ramada. Y la verdad que esto lo podemos hacer porque venimos trabajando en equipo en la provincia. Los tres poderes del Estado. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Y por la Copa Argentina, Atlético Tucumán encontró los goles y consiguió su primer triunfo del año. Anoche en Santa Fe, el equipo de Facundo Saba dio muestras de recuperación y goleó a defensores de Belgrano por 4 a 0 para avanzar a la etapa de dieciséis avos de final. Y ahí estamos ya con los principales momentos de un partido donde Atlético Tucumán fue protagonista absoluto de la noche. La jugada donde abre el marcador el equipo de Cano a través de Mateo Bajanich. Cinco minutos del segundo tiempo, Atlético en ventaja. Buen centro allí de Infante. Desvío Bajanich. Que pone el 1 a 0. Pero lo impensado. Debeki, una mala salida desde el fondo. Quedó el topo Aguirre. Mano a mano lo tuvo que bajar Romero si no se iba rumbo al empate. Tarjeta roja para el catamarqueño. Atlético se quedaba con 10. No prosperó el tiro libre obviamente. Y a partir de ahí los cambios que hizo Saba. Puso a Pereira, puso a Nico Castro. Puso a Castro Ponce. Después le dieron rédito al equipo de Cano. Que encontró espacios y logró explotar el contragolpe. Ante un equipo rival que se venía desesperado en búsqueda de la igualdad. Por eso Atlético aprovechó, fue contundente. Marcelo Estigarribia tras una muy buena sesión de Guillermo Acosta. Ingresando por la derecha. Marcaba el 2 a 0. El de Cano comenzaba a mostrar su mejor versión. Con Castro Ponce. Tremenda definición del ex jugador de River y Godoy Cruz. Primer gol para él. En su estadía en Tucumán. Marcaba el 3 a 0. Buen centro de Infante en este sentido. Y después el propio Castro Ponce. Tras una muy buena habilitación de Cerveto. Marcaría el cuarto gol para poner el resultado definitivo. Y la clasificación de los de Cano. Que se quedó con esta alegría y con el cheque. Para esperar a Gimnasia, su próximo rival. En 16 avos de final. Siempre hay que mantener la calma y dar la cara. Esto es así. Hoy ganamos un partido importante. Enfrentábamos a un gran rival que está primero en su zona. Y bueno, creo que fuimos contundentes. Hicimos un gran partido. Este va a ser una victoria con un comienzo muy lindo. Esperemos que ahora en el torneo podamos encontrar la victoria que necesitamos. Así que bueno, obviamente nos vamos tranquilos. Y disfrutando porque necesitábamos, el grupo necesitaba una victoria. Estamos mejorando en un montón de aspectos. Los jugadores se entregan en cada entrenamiento. Dan la vida en todo lo que hacen. Y tenemos también el aliento de la gente. Hoy vinimos muchísima gente. Que cuando viene la tribuna llena. Porque encima el día. Día de semana. La altura del mes. La distancia. O sea, la verdad que agradecido. Felicitarlo. Y bueno, hoy se van contentos para allá. Y esperemos darle mucha alegría. Porque se lo merece. San Martín continúa con sus preparativos para el cotejo de este lunes ante Chacarita en Buenos Aires. Diego Flores aparentemente encontró el camino. Está con la posibilidad de contar también con Junior Arias que ha cumplido la fecha de suspensión. Ahora depende del cuerpo técnico ensamblar las piezas y ver qué equipo presenta el lunes ante el funebrero en uno de los partidos claves que va a tener San Martín. En este trayecto de la B nacional. Ahí está. Diego Flores en conferencia de prensa. Y algunos conceptos del entrenador del equipo que es líder en este grupo A de la B nacional. Que vamos creciendo. Creo que estas victorias dejaron más desde lo futbolístico por ahí que la victoria contra Gimnasio Jujuy. Creo que con Maipú. Fue un partido que lo hicimos bien, que lo controlamos bien. Pero nada, creo que esta victoria es lo que deja en el que el equipo está creciendo. Que pudimos dominar los últimos tres partidos. Que dos fueron en nuestra cancha. Y nada, que sabemos que tenemos buen plantel. Sabemos que nos tenemos que conocer. Hay muchos compañeros que se conocen de dos o tres meses. Y lo bueno es que los principios que estamos usando son buenos. Que trabajo, humildad. Tratar de tener ese hambre de ganar día a día. Que a veces se puede, a veces no. Pero estamos bien encaminados. Y como siempre digo, que la gente se quede tranquila. Que este año tenemos buen equipo. Y estamos con buenos principios para tratar de lograr el sueño que tenemos todos. Y luego de una larga audiencia que se extendió por más de 10 horas. Eliana Gómez Moreira, la jueza que lleva el caso que investiga a los cuatro futbolistas de Vélez Arfil acusados de abuso sexual determinó que Brian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio deberán cumplir con arresto domiciliario en Tucumán por 90 días. Y el arquero Sebastián Sosa permanecerá en libertad a la espera del inicio del juicio a cambio de una caución por 50 millones de pesos. Entre tanto, la fiscal que investiga el caso, María Eugenia Poce había solicitado anoche al tribunal que los cuatro jugadores queden detenidos por tres meses. Sin embargo, la jueza Eliana Gómez Moreira decidió que tres de los cuatro futbolistas queden detenidos. Todos deberán cumplir con la domiciliaria en la provincia de Tucumán. En horas más temprana, la fiscal Poce había imputado a Osorio de abuso sexual simple y a Sebastián Sosa de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario según se pudo conocer. En tanto, la situación de Cufré y Florentín es mucho más complicada ya que la fiscal les endilgó el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores. Por lo pronto, Sosa, Cufré, Osorio y Florentín tienen prohibida la salida del país por un plazo de 90 días y sus contratos fueron suspendidos por la institución de Bérez Arfiel. Y el premio ATVC es para CCC Noticias. Compañeros, invito a charlados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país.